entonces para mí que esté de parte de juancito para mí que sí sí de parte juancito sería más grande va pero si tiene razón no perfecte que el detalle de mandarlo con el de la frontería ya es un plus también y quizás vence a que otro más vaya entonces entonces queda pendiente el tema de ella ya está anotado aquí en el cocinando ahora vamos con con jennifer tu segundo nombre jennifer según un hombre la lila no te gusta pues como la alguien que quieras al samson para la lila hijo hija solo te tenías que bajar voz del carro ya pasaba así de fácil vaya entonces no te gusta la lila pero a jennifer no estamos así que tiene razón entonces dale ajá está la jennifer denano entonces sí pero a veces se menciona sí o la gente se puede pronunciar se puede vaya un apodo un apodo o algo que te llamen allá en tu casa que te guste en el vivo tal vez le ponen uno si ella puede cortar yo le voy a decir monga si ella puede cortar pelo peluca digámosle peluca como un golita porque o por ejemplo este coche lindo este coche lindo es de la monita monita este vaya entonces dalila dali dale 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 no pero si tenés razón jugar porque no estamos así jennifer teníamos jenny te dicen jenny o solo jennifer jennifer completo muy largo dale 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 fue la alejandra que era un poquito alta fue la deis y que era un poquito alta y ahorita están llegando de chiquitita 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 regular para las pitufinas las pitufinas 4k entonces dale entonces dale para conocerte un poquito más aquí como la plaga tal vez ya después te conocemos el envío y todo con las preguntas que sean los lectores pero que más no puede hablar de vos cuéntenos sabe hablar inglés sabe inglés le gusta cocinar me gusta jajaja y le gusta lavar olla le gusta lavar olla y vos puedes tortear ya decía yo es que todas no puedo tortear si claro le dije que le iba a decir a la vez y que me enseñara a su tema vos fuiste vos fuiste vos fuiste y mire sus técnicas de enseñar a la mano así de no ve si vos ya sabías que era zurda si una vez lo dijo en video no no a mi me lo dijo a mi me lo dijo a mi me lo dijo que era zurda ah cuando llegó allá dijo que era zurda no no ha dicho yo tengo memoria inservible si pero yo le dije no no pero si no pero si no 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 entonces si sabes tortear del si pero ella tortea del otro lado ajá y literal si con la con la zurda no 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 y lo que estamos de bueno ya estamos comprometidos tiene razón la mujer por eso que aquí en el canal hay tantas no vayan no este ajá tal y algo que algo para conocerte un poquito más que era casada viuda soltera que bueno mire mire yo lo que quiero es que me caiga el pelo para que ella agarre aquí y me empiece a hacer si me ponga erizo mire 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 tiene cara que le gusta el baile mire 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 y a eso tumba la casa tumba la casa como la casa y y y y y y mami tumba la casa mami el alto 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 yo he visto un short de eso en otro lado pero eso no tiene nada que ver yo no ando de eso pero se le he visto a una persona igualito será mucha coincidencia cocinando lleva vaya entonces daily vaya a este preferencia entonces cien por ciento hombre ni siquiera desliz nada nada como a ni siquiera ni siquiera de amiga provemos que siente nada ni eso vaya a los hombres como te gusta a ver si te ha cambiado el diablo el único de él y creo que fue el diablo porque esta fiesta horrible vaya y bien oscuro y los hilos no escucha escucha este es un poco eliminado decide los músculos hoy sansón hasta pero llegó quiero un puerto de pelo quedamos menos de 80 rango de arragó de 40 quizás de que pasen de 40 y pero te lo va a quitar mira el club es tuyo vaya a pelear me dice a la vida y ya pues también a nuestra de cierto cierto tiene razón no está la angela regó entonces altos delgados que no pasen de los 40 que no bajen de los cuantos a saltacuna 18 18 para no ser tan a saltacuna tiene 23 altos la quito alto la quito músculos trigueño vaya pero le gustan guapos entonces de acá evalúenme los a todos por favor quien cumple con los requisitos más o menos difícil no piense que piense que yo ahora sí comprendo aquí a heidi